Gustavo, la chance de correr a Café Caín en el clásico Turturielo, ¿cómo anda el caballo? No, anda muy bien, yo creo que el caballo sigue 10 puntos y esperemos que repita lo que hizo en el criterio, que fue una carrera muy buena, y bueno, lo respeto a todos, pero Café Caín anda muy bien y esperemos que gane él, ¿no? ¿Es una pintura el caballo a vencer? Sí, yo creo que sí, porque es un caballo que le ganó a Soy Libriano, le ganó bien, después se repitió de vuelta que le ganó el otro, Soy Libriano él también, pero bueno, el caballo entró a cuatro cuerpos, tampoco no hay que desmerecerlo, porque entró en una carrera bravísima, entró a cuatro cuerpos, así que yo creo que lo respeto a todos, pero creo que el caballo ha indicado de ganarle más pintura, ¿no? ¿El tuyo es un poco más de lo que hizo hasta ahora? Mirá, el caballo creo que corrió la mejor carrera de él fue el criterio, el que fue tercero, esperemos que repita esa y que siga evolucionando lo que anda él de mañana, ¿no? Buena suerte. Gracias.